Con el objetivo de generar una vía alterna de acceso a la zona hotelera de Cancún que permita mejorar la actividad del boulevard Cuculcán y reducir el congestionamiento en la zona centro de la ciudad, reduciendo los tiempos y costos de viaje a los prestadores de servicios, trabajadores y turistas. Se erigirá un puente de 7.4 kilómetros de longitud sobre la laguna Nichupté y unir el boulevard Colosio con el boulevard Cuculcán. La principal fuente de pago del proyecto serán las cuotas de peaje cobradas por el uso del puente. Para ello se necesita una inversión aproximada a los 4 mil millones de pesos, unos 217 millones 391 mil 304 dólares y el proyecto ha sido lanzado en una licitación internacional y se encuentra en etapa de estudio donde se determinará la participación del sector público privado. El proyecto diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento del puente vehicular Nichupté en el estado de Quintana Roo, corresponde al sector transporte, establece como fechas relevantes el 2019 para el registro de unidades de inversión o equivalente. En el mismo año se haría el anuncio de la convocatoria respectiva así como la recepción de propuestas y el fallo correspondiente. Para el 2020 se pretende la firma del contrato con la empresa ganadora.